¿Cómo le parece? Imagínate que se va con mi novio Más que no sé si contarle Entonces imagínate que Amor, tú vas a cumplir años Bebé, que quieres Te regalo el cumpleaños Yo quiero una flor ¿Qué? Una flor Ay amor, una flor muy fácil Vamos allí a alguna floristeria Y la compra, no, una flor explorer Estaba Shakira Sí Primero acto, primera escena Estaba Shakira en un helicóptero tirando CDs Segunda escena Shakira en el mismo helicóptero tirando CDs Tercera escena Shakira en el mismo helicóptero tirando CDs Título de la obra ¿Cuál? Loba del aire Que no nos pueda pasar lo que le pasó al tipo Muchachos, lo que le pasó a un tipo Que llegó a pedir la visa Y llegó, le dice el norteamericano Que dice el señor ¿Usted venir a pedir la visa norteamericana? Amor el man y dice Ah sí, ok, yo venir a pedir visa norteamericana Ah, ok, señor ¿Usted tiene propiedades en Colombia? Oye, tiene muchas propiedades en Colombia Tiene propiedad en la avenida Las Vegas Tiene apartamento en Poblado Tiene finca Santa Fe de Antioquia Tiene muchas propiedades Ok Tiene cuentas bancarias Oh, tiene muchas cuentas bancarias Tiene el banco BBVA Tiene el banco Colombia Tiene también Bruno Ralf Muchas cuentas bancarias Tiene que decorar y todo Ah, ok, ¿Usted sabe hablar inglés? ¿Y qué estamos haciendo pues? ¡Gracias!